Muy buenas y bienvenidos a esta capacitación en línea intermedia sobre escenarios de desastres. Mi nombre es Erika Podest y soy científica en la División de Ciencias Terrestres del Laboratorio de Propulsión a Chorro o el Jet Propulsion Laboratory de la NASA y también soy instructora del programa RSET de la NASA. Este es el primer seminario de tres de esta capacitación en línea. Los seminarios cubrirán tormentas tropicales en el día de hoy, inundaciones el martes 23 de abril y derrumbes y terremotos el martes 30 de abril. Yo seré la instructora de los tres seminarios en línea. En el tercer seminario tendremos a un invitado, al Dr. Eric Fielding del Jet Propulsion Laboratory, quien estará explicando parte del material. El objetivo de esta serie es enseñarles cuáles datos de la NASA y otras organizaciones están disponibles para monitorear diferentes tipos de desastres y apoyar la toma de decisiones relacionadas a ellos. Todos los productos que cubriré en esta capacitación son accesibles sin costo. Como mencioné, el enfoque de hoy serán las tormentas tropicales y les enseñaré el tipo de información accesible para monitorear estos eventos antes, durante y después de la tormenta. Finalmente, cada seminario será dictado en español y en inglés en el mismo día. Todos los seminarios en español serán a esta misma hora. Las presentaciones y grabaciones las podrán acceder en línea en un par de días. Cada capacitación tendrá una tarea asignada, la cual deberán de entregar dos semanas después de cada capacitación. Los objetivos del aprendizaje. La expectativa es que al finalizar el seminario en línea de hoy, ustedes puedan saber dónde acceder datos de satélites o modelos relevantes a tormentas tropicales. Con estos datos, monitorear las condiciones antes, durante y después de la tormenta y entender cómo estos datos pueden ser utilizados en la toma de decisiones. Las tormentas tropicales son sistemas de baja presión que se forman en los mares tropicales cálidos. Se caracterizan por tener vientos fuertes sostenidos, generalmente con velocidades de más de 60 kilómetros por hora. Nubes y lluvias que se extienden a cientos de kilómetros de su centro. Por ejemplo, las tormentas tropicales se conocen con diferentes nombres. Por ejemplo, en los océanos Atlántico y Noroeste se conocen como huracanes, en el océano Índico como ciclones y en el Pacífico Noroeste como tífones. Su intensidad varía y tiene diferentes nombres de acuerdo a la velocidad de sus vientos, desde una depresión tropical hasta una tormenta tropical, un huracán, un tifón o un ciclón, o un superhuracán o un supertifón. En fin, estas tormentas pueden tener grandes impactos. Aquí vemos gráficas sobre su impacto por región desde 1980 al 2009. Las regiones están definidas por la Organización Mundial de la Salud, la OMS, y están codificadas por colores. Así que la región de África es azul, las Américas rojas, Europa verde y así sucesivamente. La primera gráfica a la izquierda indica la frecuencia de tormentas por región. Y podemos ver claramente que durante este periodo de tiempo, la mayoría de las tormentas ocurrieron en la región del Pacífico Occidental y en las Américas. La segunda gráfica indica las muertes por región, y la mayoría de ellas ocurre en la región del sudeste asiático. Y el último gráfico muestra la población afectada por región, lo que indica nuevamente que el sudeste asiático es el área más afectada. Lo que es interesante aquí es que en los océanos Atlántico, Corfo de México y Pacífico ocurren la mayoría de las tormentas. El resto de las regiones, en el resto de las regiones hay baja frecuencia, pero el número de muertes es mucho mayor en el sudeste asiático, quizás debido a su mayor densidad de población o menos preparación. Aquí mostramos los impactos de las tormentas tropicales. La gráfica representa el número de muertes atribuidas a huracanes entre 1963 al 2012, específicamente en los Estados Unidos. Pero a pesar de eso, estas estadísticas son muy similares para todas las regiones afectadas por tormentas tropicales. La principal causa de muertes se debe a la marejada ciclónica, inundaciones costeras y la lluvia relacionada con la tormenta. Así que los principales daños son debido a inundaciones costeras o interiores. También hay daños por el viento y el oleaje y ahogamientos en incidentes marinos en alta mar. En algunos casos ocurren tornados y pueden causar mucho daño. Luego están las causas desconocidas porque las personas no son evacuadas a tiempo o las carreteras están bloqueadas. Noten que las inundaciones son la principal causa de daños y muertes. En general, lo que pasa es que hay un peligro y esa área en peligro está expuesta. Y cuanto mayor es el área, mayor es la exposición y la vulnerabilidad. La densidad de población y medidas de preparación juegan un papel en el impacto real. Estas tormentas no solo cobran vidas, pero también tienen un impacto económico de miles de millones de dólares, al menos en los Estados Unidos. Si desean, pueden obtener información más detallada sobre el monitoreo de tormentas tropicales para la preparación de emergencias. Este curso está disponible gratuitamente en línea y pueden acceder a las grabaciones y las presentaciones a través del enlace que proporcionamos aquí. El seminario de hoy está estructurado de tal manera que analizaremos los productos disponibles para monitorear tormentas tropicales antes, durante y después del evento. A continuación, se enumeran algunas preguntas críticas durante las diferentes fases de una tormenta. Antes de que la tormenta toque tierra, queremos saber dónde está y cuáles son sus características, como la velocidad del viento, la cantidad de lluvia que está produciendo, a dónde va y si existe la posibilidad de que toque tierra, dónde y cuándo ocurrirá. ¿Cuál será la velocidad de sus vientos y cómo serán sus marejadas ciclónicas cuando llegue a tierra? ¿Cuáles son las áreas más propensas a inundarse? Una vez que toque tierra, es importante monitorear la tormenta para determinar la velocidad de sus vientos y la cantidad de lluvia que está produciendo, a dónde irá y cómo cambiará la intensidad de sus vientos. ¿Qué áreas están inundadas y qué áreas están en riesgo a inundarse? ¿Cuál es la marejada ciclónica y su proyección? Después del evento, es importante evaluar la extensión de la inundación y del daño. Primero, comenzaremos con una descripción de los productos disponibles para monitorear las tormentas. Hay varios portales que proporcionan información sobre tormentas tropicales. La Organización Meteorológica Mundial, OMM, cuenta con centros regionales de meteorología especializados y centros de alerta de ciclones tropicales que brindan información sobre los centros regionales que suministran alertas sobre tormentas tropicales para diferentes regiones del mundo. En los Estados Unidos, el Centro Nacional de Huracanes es el principal centro que brinda información sobre tormentas tropicales, incluyendo información actualizada sobre tormentas, así como perspectivas y pronósticos. La figura de la izquierda muestra todas las regiones donde las tormentas se forman como cuadrantes, que van del 1 al 13. En función del número de su región de interés, pueden ir al enlace correspondiente en la tabla de la derecha. Así que, por ejemplo, para la región del Pacífico Central, se deben dirigir al portal del Centro de Huracanes del Pacífico Central de los Estados Unidos. Otros centros de información en esta lista son la Agencia Meteorológica de Japón, la cual cubre el Pacífico Noroeste, el Departamento Meteorológico Indio, el cual cubre el Océano Índico Norte, Meteo Francia, que cubre el Océano Índico Sutoeste, y una serie de agencias australianas, así como la Agencia de Meteorología de Indonesia y Papua New, Nueva Guinea, las cuales cubren el Pacífico Suroeste y el Océano Índico Sudeste. Finalmente, el Pacífico Sur está cubierto por el Servicio Meteorológico de Fiji y el Servicio Meteorológico de Nueva Zelanda. Por lo tanto, estos son los sitios para obtener información dedicada sobre el origen, el seguimiento, la intensidad y el monitoreo de las tormentas. Y ellos generan datos que son operativos en tiempo casi real. Aquí vemos la cobertura de tres de los diferentes centros. El Océano Pacífico Sur Occidental y el Océano Índico cubren el oeste de 180 grados de longitud y son monitoreados por la Agencia Meteorológica de Japón. Los datos son actualizados cada seis horas. El Pacífico Central cubre de 140 a 180 grados al oeste y es monitoreado por el Centro de Huracanes del Pacífico Central, actualizando sus advertencias cada tres horas. Finalmente, el Pacífico Oriental y el Atlántico Norte cubren el este de 140 grados oeste y son monitoreados por el Centro Nacional de Huracanes, que actualiza sus advertencias cada tres horas. A continuación, les mostraré un ejemplo de la trayectoria de un huracán llamado Harvey, que ocurrió en agosto del 2017. Este huracán comenzó en el Golfo de México y tocó tierra en el estado de Texas, en los Estados Unidos. Causó más de 100 muertes confirmadas y un daño estimado de 125 mil millones de dólares, lo cual lo convierte en uno de los huracanes más costosos en la historia de los Estados Unidos. Utilizaremos la información archivada del portal del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos para enseñarles las características de ese huracán a través del tiempo e interpretar los prognósticos de cinco días de su trayectoria y la velocidad de sus vientos. Estos datos son generados a través de observaciones de satélites, de satélites meteorológicos geoestacionarios como Ghost East y Ghost West, que proporcionan imágenes de la Tierra cada 15 minutos con una resolución espacial de 0.5 a 2 kilómetros. Pueden acceder la información relevante para monitorear el huracán Harvey a través de la página web del Centro Nacional de Huracanes de la NOAA. Una vez que estén en la página principal, vayan a Archivos o Archives en el menú superior y seleccionen Avisos de ciclones tropicales, Tropical Cyclone Advisories. Una vez que la nueva página se haya cargado, seleccionen 2017 y luego seleccionan Huracán Harvey. Así que les voy a demostrar esto directamente en la página. Así que esta es la página principal. Van aquí a Archives, Tropical Cyclone Advisories. Seleccionan 2017 y bajo las tormentas del Atlántico, seleccionan el Hurricane Harvey. Así que una vez en esta página, aquí vemos todos los avisos y las probabilidades de velocidad del viento relacionadas al huracán Harvey del 17 al 31 de agosto. Y para ver entonces la trayectoria del huracán, seleccionamos Graphics Archive. Y seleccionamos la opción de 5 días con línea, 5 días con línea, 5 días con línea. Así que aquí vemos un resumen de la trayectoria del huracán, dónde estaba cada día y la trayectoria proyectada del huracán dentro de 5 días. Así que esta animación enseña una serie de imágenes que muestra la ubicación del huracán y su posible trayectoria, actualizada cada 3 horas, desde el 17 al 31 de agosto. El punto naranja indica la ubicación actual del huracán cuando se emitió esta información, mientras que el cono indica su trayectoria proyectada. El área blanca del cono es la ruta proyectada en los próximos 1 a 3 días y el cono en la malla, el cono en la malla es la ruta proyectada de 4 a 5 días. Los círculos en el centro del cono indican las velocidades sostenidas del viento. El color del círculo es indicativo de la intensidad de la tormenta en su posición actual, color naranja, o la intensidad pronosticada. Y puede ser negro o blanco, donde negro es ciclón tropical y blanco es el potencial de un ciclón tropical. Las letras en el círculo representan el rango de velocidad del viento. Así que D para depresión significa que los vientos son menores de 39 millas por hora. Eso es más o menos alrededor de 63 kilómetros por hora. S, storm, 39 a 73 millas por hora o alrededor de 63 a 117 kilómetros por hora. H para huracán, de 74 a 110 millas por hora o alrededor de 119 a 177 kilómetros por hora. Y M, mega, sería mayor de 110 millas por hora o alrededor de 177 kilómetros por hora o más. También observen en la parte inferior que hay alertas y advertencias. Aquí en esta parte, estas son las alertas, los watches y warnings son advertencias. Una advertencia significa que se esperan condiciones de huracán o tormenta tropical en algún lugar dentro del área especificada, que es de color rojo o azul, mientras que una alerta significa que las condiciones son posibles dentro del área de color rosa o amarillo. Ya que las actividades de preparación para huracanes se vuelven difíciles una vez que los vientos alcancen la fuerza de una tormenta tropical. La NOA emite advertencias de huracán 36 horas antes del inicio, previsto de los vientos con fuerza de tormenta tropical, para permitir una preparación adecuada. Durante una advertencia de huracán, las personas deben completar los preparativos y abandonar inmediatamente el área en riesgo, si así lo indican los funcionarios locales. Una alerta significa que las condiciones de huracán o tormenta tropical son posibles dentro del área especificada. La NOA emite una alerta 48 horas antes de que se manifiesten vientos con fuerza de tormenta tropical en un área. Durante una alerta de huracán, las personas deben preparar su hogar y revisar los planes de evacuación en caso de que se emita una advertencia de huracán o tormenta tropical. Así que esta diapositiva contiene un resumen del contenido de información presentado en la figura que les enseñé directamente de la página del centro de huracanes. Ahora presentaré otro ejemplo de una tormenta tropical, esta fuera de los Estados Unidos. Se formó frente a la costa este de Australia en febrero del 2019 y se llamó el ciclón tropical OMA, El portal para rastrear las tormentas en el Pacífico Sudoccidental y el Océano Índico del Sudoriental es el de la Oficina de Meteorología de Australia, también conocida como BOM, B-O-M. Ahí pueden acceder información y pronósticos actuales durante la temporada australiana de ciclones, que va de noviembre hasta abril. BOM publica mapas de pronósticos de ciclones tropicales cada seis horas, los cuales aumentan a cada tres horas cuando se emiten avisos de ciclones. BOM utiliza datos del satélite meteorológico geoestacionario japonés Himawari-8, que proporciona imágenes de disco completo cada diez minutos. Este es un ejemplo de un mapa de pronóstico de ciclones tropicales de BOM, y es similar al Centro Nacional de Huracanes de Noa. El círculo azul representa la ubicación actual de la tormenta. El círculo negro es la ubicación pasada, y el círculo gris es la ubicación futura. Así que este es la actual, la pasada, y estos círculos es el centro de esa tormenta proyectado hacia el futuro. El color del círculo que rodea la posición actual indica la fuerza del viento. En este caso, el color rojo oscuro indica vientos destructivos. La extensión pronosticada de los vientos es representada mediante diferentes líneas de color que indican los vientos con fuerza de vendaval, o sea, alrededor de 62 kilómetros por hora, vientos con fuerza de tormenta, 89 kilómetros por hora, y vientos con fuerza de huracán, 117 kilómetros por hora. La zona o cono de incertidumbre gris representa el rango probable de movimiento del ciclón hasta 72 horas desde el momento en que se emitió el mapa. Ahora nos enfocaremos en monitorear las precipitaciones y les mostraré varios productos que brindan información actual y prognosticada sobre las precipitaciones. Comencemos con una excelente herramienta de visualización, la cual pueden acceder a través del enlace en esta diapositiva. Y vamos directamente a esa página. Aquí tenemos, aquí pueden apreciar esta animación. Es un producto global de lluvia y nieve, o es el producto global de lluvia y nieve más completo de la NASA hasta la fecha, denominado Recuperación Integrada de Múltiples Satélites de GPM. Es, en otras palabras, I-MERGE. Y se calcula utilizando los datos de la constelación de satélites de GPM, la cual es una red de satélites internacionales. Los datos de I-MERGE proporcionan tasas de precipitación a nivel global cada 30 minutos en los últimos 7 días. Esta visualización es un conjunto de datos preliminares casi en tiempo real, utilizando varias horas de adquisición de datos de precipitación. Pueden acceder al producto de precipitación de I-MERGE a través de la página de Giovanni en esta diapositiva, el enlace que ven en esta diapositiva. I-MERGE puede proporcionar precipitación diaria, precipitación acumulada y tasas de lluvia de cada media hora. Su cobertura es de 60 grados norte a 60 grados sur. Y una vez en la página de Giovanni, especifican las fechas de interés. Así que vamos directamente a la página de Giovanni. Aquí estamos, en la página principal. Lo que hacen es que aquí especifican sus fechas de interés. Y vamos a especificar del 25 al 29 de agosto del 2017, que es cuando ocurrió el huracán Harvey. Así que aquí comenzamos con el 25 al 29 de agosto. Y especificamos el área de interés de acuerdo a las coordenadas que están en la diapositiva. Así que de acuerdo a estas coordenadas, estas las copiamos. Y ponemos esas coordenadas aquí, en el área de interés. Así que aquí en bajo plot, seleccionamos animation. Y en la columna de la izquierda, seleccionamos la variable que nos interesa. En este caso nos interesa precipitación. Así que seleccionamos precipitation. Y veremos una lista de más de 100 diferentes productos relacionados a precipitación. El que nos interesa es este, el que se llama GPM-3 iMerge, versión 5. Multi-satellite Precipitation Estimates with Climatological Gauge Calibration, Early Run. Estos son productos que casi en tiempo real los puedes obtener. Y las unidades son en milímetros por hora. Así que lo que hacemos es, para visualizar estos datos, seleccionamos Plot Data. Así que mientras esperamos que corra la animación, que preparen la animación para visualizarla, les voy a indicar más detalles sobre los diferentes tipos de datos de precipitación. Que pueden acceder por medio de la página de Giovanni. Así que dentro de los datos que aparecieron en la lista, les indiqué cuál seleccionar. Pero en realidad hay tres productos de iMerge que son relevantes. Uno es lo que le llaman el Early Run o el Producto Temprano. El otro es el Late Run o el Producto Tarde. Y el tercero es el Final Run o el Producto Final. Así que el Producto Temprano utiliza un número limitado de observaciones. Es un producto multisatelital producido alrededor de 4 a 5 horas después del tiempo de observación. El Producto Tarde también es un producto multisatelital producido alrededor de 12 a 15 horas después del tiempo de observación. Y el producto final es un producto satelital producido alrededor de 2 a 3 meses después del mes de observación. Así que los productos temprano y tarde se generan cada media hora, mientras que los productos finales se generan mensualmente. Y aquí, para los que quieren repetir este ejercicio en su casa, aquí tenemos una foto del producto que deben de seleccionar en línea. El iMerge Early Run. Así que esta es la animación que genera Giovanni y muestra precipitación cada media hora en milímetros por hora, del 25 al 29. Entonces aquí podemos ver la fecha, del 25 al 29 de agosto. Y pueden ver la evolución del huracán a medida que se desplaza desde el océano a tierra firme y las bandas de precipitación mientras van depositando grandes cantidades de precipitación a lo largo de su trayectoria. Y en algunos puntos vemos que deposita hasta 40 milímetros de agua por hora, una cantidad increíblemente alta. Así que este huracán causó grandes estragos en esta área. La herramienta Giovanni también permite ver las precipitaciones acumuladas durante un periodo de tiempo determinado. Así que como ejemplo, aquí desde el 25 al 29 de agosto del 2017 podemos ver la cantidad de lluvia que se acumuló. Y esta es la ciudad, esto es más o menos la ciudad de Houston. Así que lo más interesante de Houston Huracán es que una vez que tocó tierra en el estado de Texas, se mantuvo sobre el área de Houston, la ciudad de Houston, durante un par de días y depositó una enorme cantidad de lluvia. Como pueden ver claramente aquí, hasta 30 pulgadas o 0.7 metros en algunas áreas. La herramienta también permite crear gráficas, como vemos en este ejemplo. Este es el producto iMerge del Final Run, centrado en el área de Houston, Texas, del 25 al 29 de agosto. Y muestra la precipitación cada media hora. Así que cada punto aquí, estamos viendo precipitación cada media hora durante los días que especificamos. Así que tengan en cuenta que la hora expresada aquí no es hora local, sino hora solo. Y podemos ver claramente que la mayor cantidad de lluvia ocurrió el 27 de agosto. Aquí. Entonces, les voy a demostrar, para poder hacer este diferente tipo de visualizaciones de los datos, van acá a Select Plot y pueden seleccionar Time Averaged, Acumulado. Así que hay varias diferentes opciones para visualizar los datos. Y también los pueden descargar. Así que si quieren crear una gráfica de, digamos, la precipitación acumulada, seleccionan aquí Select Plot, vayan a Accumulated. Y seleccionan Plot Data. Ya he creado la gráfica y por eso seleccioné Go to Results. Entonces, esta es la gráfica y para bajar los datos, seleccionan Download. Y pueden descargarlos en formato GeoTiff, KMC de Google Earth o PNG. Ok. Ahora, también es importante saber las precipitaciones proyectadas para que las áreas afectadas puedan anticipar la magnitud del evento y tomar las medidas adecuadas. La oficina de modelado y asimilación global de la NASA, también conocida como GMAO, genera tales proyecciones. Utilizan el modelo del Sistema de Observación de la Tierra de Goddard, GeoS-5, para generar pronósticos producidos casi en tiempo real utilizando el sistema GeoS. Estas proyecciones las pueden descargar en formato NET-CDF como promedios de tiempo por hora hasta 10 días. Y los datos se emiten como flúo de precipitación superficial total. Las proyecciones de lluvia tienen una resolución horizontal de 0.312 grados de longitud y 0.2 grados de latitud y están en coordenadas geográficas. Así que si vamos al enlace que especificamos en la diapositiva, esta es la página principal y seleccionan Forecast, proyecciones. Así que el pronóstico es de hasta 10 días por delante. Seleccionamos Forecast. La carpeta H, aquí estamos en el cuarto mes. Así que hasta el día de hoy en el que se está haciendo esta grabación pregrabada, es el día 9 de abril. Así que por eso tenemos los primeros 9 días de abril. Y la carpeta H00 es el prognóstico de 10 días. Así que tenemos dos carpetas. Y si seleccionamos la primera. Para los datos de prognóstico de precipitación superficial deben descargar archivos con el nombre que especificamos en la diapositiva. Así que deben de descargar el archivo geos.fp.fcst.taverage1. Este es T-Average1. Así que hay una serie de diferentes archivos en esa carpeta, pero el que deben de descargar es este. Y ese contiene los prognósticos de lluvias proyectadas hasta 10 días. Entonces, si regresamos a la diapositiva y seleccionan este enlace acá, el último enlace en la página, ahí pueden obtener más información sobre los diferentes archivos que ven en esa carpeta. Así que los nombres de los diferentes archivos significan que cada carpeta tiene un contenido de información diferente. Y este enlace tiene una descripción del contenido de información en los diferentes nombres de los archivos. Ok, el portal de ciclones tropicales GPM es otro gran recurso. Y aquí pueden obtener información no solo sobre ciclones tropicales, sino sobre muchas otras aplicaciones. En este portal publican eventos recientes de ciclones tropicales y proporcionan imágenes de satélite. Ok, a continuación hablaré sobre productos relacionados con la velocidad del viento. GEO5 WINS es un producto modelado producido por GMAO. Y la GMAO dispone de productos de asimilación y proyecciones. Así que para acceder a estos datos, vayan al portal de GMAO y seleccionen asimilación. Así que van aquí y seleccionan asimilación. Así que para acceder al producto, vamos directamente a la página. Esta es la página principal. Así que seleccionamos asimilación. Nos interesa obtener los datos del huracán Harvey que ocurrió en el 2017, en el mes de agosto, mes 8, y los días de 25 al 31. Así que seleccionan los días, las fechas, y tienen que ir a cada carpeta para seleccionar el archivo específico. Entonces, una vez dentro de esa carpeta, verán nuevamente una lista de diferentes tipos de archivo. El que quieren seleccionar y el que contiene información sobre los vientos es este, el fp.asm.inst2d y cada media hora. O cada hora tienen estos archivos. 3, 2, 1. Así que una vez que están en esta carpeta con todos los archivos, descargan los archivos relevantes al día, a cada día. Y pueden entonces abrir el archivo con el software que ustedes utilicen, siempre y cuando el software reconozca el formato NetCDF. Así que pueden usar algo como Panoply o pueden usar ArcGIS o QGIS. Y en este ejemplo hemos utilizado ArcGIS para generar esta gráfica del huracán Harvey. Así que este es el archivo del 24 de agosto. Y podemos ver entonces la velocidad del viento en ese punto en metros por segundo. Y pueden crear entonces una animación si descargan todos los archivos de cada día. Pueden ver la trayectoria del huracán. Ahora, para descargar prognósticos de viento, vayan a la misma página y seleccionen Forecast. Anteriormente habíamos seleccionado a Simulation. Ahora seleccionen Forecast. Y luego especificen el año, el mes y el día de interés. Seleccionaremos H00, que son prognósticos de 10 días. Y en ese directorio verán archivos diferentes. Seleccionen el archivo fp.fcst.inst1.2d.hwl. Así que esta es una visualización del prognóstico de 10 días. De la velocidad del viento en la superficie y en metros por segundo. Este es un archivo global, como pueden ver en la figura a mano izquierda. Y en la derecha pueden ver una imagen ampliada de un tifón llamado Wutip, que en ese momento se estaba formando en la costa de Filipinas. Lo último que discutiré es el monitoreo de la marejada ciclónica, la cual es una inundación costera asociada con un sistema atmosférico de baja presión, como una tormenta tropical. La marejada ciclónica es principalmente producto de los vientos que empujan la superficie oceánica. El viento hace que el agua se eleve por encima del nivel del mar normal. En los Estados Unidos, las marejadas ciclónicas son responsables del 47% de las muertes directamente atribuibles a huracanes. El modelo Sea Lake and Overland Surge from Hurricanes, también conocido como SLOSH, calcula la magnitud de las marejadas ciclónicas causadas por ciclones tropicales. Para crear un modelo del campo del viento, utilizando datos sobre la presión, tamaño, velocidad, de avance y de rastreo. Así que este producto se aplica a la costa este de los Estados Unidos, al Golfo de México, Hawái, Guam, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos. Y está disponible por medio del enlace de la página web que especificamos aquí. La evaluación del riesgo de emergencias costeras, el Coastal Emergency Risk Assessment, es otro modelo que prognostica impactos y riesgos en las zonas costeras. Y esto está disponible por medio de este enlace. Así que este gráfico muestra las probabilidades de una marejada ciclónica con mareas que exceden de 2 a 25 pies por encima de una referencia. La referencia es la referencia vertical norteamericana de 1988. Los productos se proporcionan como una probabilidad acumulativa de 0 a 102 horas, definidas como la probabilidad general de que el evento ocurra en cada celda de la cuadrícula desde el inicio de la ejecución hasta 102 horas en el futuro. Son proporcionadas como 13 productos de probabilidad acumulativa espaciadas cada 6 horas. Las actualizaciones del producto se producen aproximadamente una hora después de la emisión de avisos de rutina de ciclones tropicales. Y se pueden descargar como archivos Shapefile o GRIP. Así que aquí pueden ver las diferentes opciones si vamos directamente a la página. Entonces, aquí estamos en la página de Slush. Y en la mano izquierda hay un número de opciones. Aquí pueden seleccionar el evento y el año. Seleccionamos Harvey. El excedente y productos probabilísticos. Así que aquí seleccionamos cumulativos o incremental. Vamos a seleccionar cumulativos. Y vamos a ver una animación. Durante este periodo de tiempo. De agosto 30 a septiembre. Y aquí podemos ver agosto 31 comenzando cada 6 horas. Así que esta animación muestra los resultados de este modelo cada 6 horas. Y los productos los pueden descargar aquí en formato Shapefile o GRIP2. Esto concluye esta sesión. He presentado mucho material, muchos diferentes productos. Algunos son más relevantes para ciertas partes del mundo. Así que todo depende de la situación. Todo depende de la ubicación, cuándo se da. Y los datos que están disponibles. Y los datos que están disponibles. Pero la idea aquí es presentarles los datos disponibles para este tipo de eventos. Y ustedes entonces tengan conocimiento de cómo acceder a este tipo de datos. Recuerden que hay una tarea asociada con esta sesión. Y la tarea la pueden acceder por medio del enlace que ven aquí. Y debe ser completada al 30 de abril. Así que con eso comenzamos la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Así que la primera pregunta es, en el caso de Venezuela, ¿a quién le pedimos la información? La mayoría de los productos que presenté aquí hoy son globales y deben de estar disponibles para Venezuela también. La siguiente pregunta, ¿cuál es la oficina para rastrear tormentas en el Mar Caribe? Esa vendría siendo el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos. Conocido como el National Hurricane Center de la agencia NOAA. ¿Es posible descargar GPM iMerge de precipitación para Mozambique? Sí es posible. Este es un producto global y deben de haber datos disponibles para Mozambique. El tamaño del píxel de cada uno de los datos. Creo que esto depende de los datos y ahí mencioné, para cada dato que presenté, mencioné el tamaño del píxel. Así que todo va a depender del dato mismo. Si son datos de viento o de precipitación. Para el caso de Perú, se puede obtener información de monitoreo de lluvias. En las páginas mostradas. Sí, sí se puede obtener esa información. Es un producto global. ¿Cuál es el futuro en las investigaciones de escenarios de desastres sobre el particular de la predicción más que de la evaluación? No estoy segura si entiendo esa pregunta, pero los datos de predicción son muy importantes y hay modelos que generan estas predicciones. Y hoy presenté ciertos datos de predicción, predicción de lluvia, predicción de vientos, de huracanes. Así que, ¿cuál es el futuro? Esa parte no la entiendo tanto. ¿Qué implica cuando dices cuál es el futuro? ¿Hasta qué escala son apropiados los productos de Imerge? Son apropiados para la evaluación y monitoreo de daños o impactos en la agricultura local. Así que, algunas de estas preguntas las estoy traduciendo porque hemos trabajado esta sesión en equipos. Tenemos a Sean McCartney y a Mita Meta en línea. Y algunas me va a demorar un poquito más responder mientras hago la traducción del español a inglés y viceversa. Así que, la doctora Amita Meta ha respondido a la pregunta 7. El siguiente dice que sí se puede usar para ver aspectos relacionados a agricultura y aspectos de día a día, ya que los datos son no solo de diarios, pero de cada par de horas. La resolución es de alrededor de 10 kilómetros. Así que serían útiles para áreas donde la agricultura es un poco más extensa, digamos en Europa o en Estados Unidos. Ok, la siguiente pregunta. Con respecto a los datos de Imerge o de la NOAA, hay un paquete dentro de R o Python que nos permite automatizar. La doctora Meta nos dice que no que ella sepa, pero que PPS es posible que tenga un software. Y vamos a poner el enlace a PPS aquí al contestar esta pregunta número 8. La pregunta 9, no la comprendo. ¿Con qué software nos recomiendas para realizar dashboard de los eventos naturales? Lo siento, esa no la entiendo. Seguimos a la siguiente. Hay un manual para realizar la simulación de las lluvias en ArcGIS. Ok, para la simulación de inundaciones, puedes utilizar un modelo que se llama VIC. Y un modelo de flúo del flúo del agua. Así que puedes utilizar, a la pregunta 10, puedes utilizar GFMS y VIC. Para el monitoreo de tormentas, es posible obtener datos para la Argentina. Los datos de GPM cubren Argentina, cubren 65 de grado en Argentina. Grado norte a alrededor de 65 grados sur. De iMerge. Quisiera saber en dónde puedo encontrar la documentación asociada a la validación de cada uno de los productos y a los errores de estimación de los mismos. Cada portal y cada página debe tener algún enlace que indique o que tenga información sobre la validación de los productos y los errores de estimación. Algunos de estos productos se generan de forma casi en tiempo real y son validados con datos in situ en algunos lugares. Así que en algunos lugares la validación puede que sea mejor que en otros lugares. ¿Qué tan precisos son los datos de precipitación para usar la información para estimación del crecimiento de los ríos o cuencas? Depende, esta es la pregunta número 13, depende de la región. GFMS ha hecho validación en algunos lugares, así que simplemente depende de la región. ¿Se registra la información a nivel diario, mensual y anual o solo durante eventos ciclónicos? Únicamente cuando se detecta una depresión y es ahí cuando el monitoreo comienza. ¿Qué productos dan un feed en tiempo real de tormenta o lluvia? El producto del iMerge es un producto en tiempo casi real. Así que es un producto casi tiempo real. La información proporcionada a través de las páginas mostradas a qué escala se trabaja. Eso depende de los diferentes productos. Los productos de precipitación, los productos de marejada tienen diferentes resoluciones. Así que estas resoluciones las mencioné durante la presentación. Lo que sugiero es que repases la presentación una vez que esté en línea. Pondremos todo el material en línea en los próximos dos a tres días. ¿Por qué los datos de GPM iMerge Final Run, Product Final, son los adecuados para investigación? ¿Y qué tan válidos son? So, they're considered adequate for research because satellite data are merged with rain gauge data. Land-based rain gauge data are merged with satellite data. So, they're more accurate over land because it combines satellite coverage and also quantitative information from land gauge and land rain gauge. So, that's why they're considered research quality or they're more accurate. Estos productos están, son más precisos, están validados con datos in situ. Así que por eso es que se consideran de calidad para hacer investigación. Los productos Final y Early Run son productos que no han sido completamente validados. Ok, la siguiente. Se pueden obtener datos en tiempo real durante una tormenta o hasta que la tormenta ha finalizado, obtenemos toda esta información. Estos datos se pueden obtener en casi tiempo real. Cada tres horas hay información nueva. Así que, pero definitivamente no son productos que están disponibles hasta después de la tormenta. Es durante el proceso de la evolución de la tormenta. Simplemente como con unas tres horas de atraso. So, once the storm is set up, data are available in almost real time. There could be like geostationary satellite data are available every 10 to 15 minutes. And model data also, they're available very soon. So, they're almost near real time until they end in the sense that once they become less, there's a certain intensity. And if it weakens compared to depression, then I think the focus or information stops. But sometimes it follows all the way through mid-latitude until you can see the depression. Así que, la doctora Mehta informó que los datos se obtienen en casi en tiempo real, desde que se detecta la formación de una depresión. Y los datos son producidos hasta básicamente el momento en que se disipa la tormenta. En los ejemplos, la pregunta 19, los ejemplos que muestra en su presentación, muestra datos de satélites geoestacionarios. ¿Qué satélites polar orbiting son posibles para monitorear tormentas tropicales? So, no operational satellites can be used because they show MODIS data. You can also use Terra and Aqua. And, what other, European, I'm not familiar, but when you look at US, take polar orbiting satellites, you can look at Terra, Aqua, and NOVA operational satellites. Así que, la doctora Mehta mencionó que también se pueden utilizar datos de Terra y Aqua, que son satélites en órbitas polares, los cuales contienen el sensor MODIS, y también hay satélites de la Agencia Espacial Europea que están en órbitas polares, como Sentinel-1, Sentinel-2. Also, you can look at NPP, SUMI-NPP. Ah, SUMI-NPP es otra, otro satélite. Ok, la siguiente. Con respecto a los satélites geoestacionarios que utiliza NOAA, ¿Cuáles son los utilizados en el Pacífico Oriental? There is a Japanese geostationary satellite that looks at Pacific, and GOES-West also has partial Pacific cover. But that's more Eastern Pacific. For geostationary satellite, it's a Japanese satellite. It's called Himawari. Sí, un satélite japonés que se llama Himawari. A la siguiente. En relación a la marea de tormenta, ¿cuál es la diferencia entre los mapas de probabilidad y los que genera el National Storm Surge Hazards Map? So, I think they are... The model that NOAA puts out is a probability map. Once underrated by National Storm Surge Hazard Map. So, they basically show probability. But I'm not sure. I have to go back and check. The one that we showed usually talks about probability of storm surge. And then there's also a product which shows the height of storm surge. But basic maps are probability maps that you see ahead of the storm. That's probability. ¿Qué es materials? ¿Qué es? Así que los mapas son mapas de probabilidad. No estamos tan seguros sobre las diferencias. Pero es algo que vamos a indagar un poco más y vamos a contestar esta pregunta más adelante con la información relacionada a la diferencia. La siguiente pregunta, pregunta 22, ¿estos monitoreos son sensibles a sistemas menos virulentos como ciclogenesis? ¿Es lo más parecido que se tiene en Europa a un ciclón? Así que sí, la doctora Mehta dice que el monitoreo incluiría ciclogenesis. ¿Existe algún nivel de ajuste de los datos de precipitación mostrados con información real de estaciones meteorológicas? Sí, sí lo existe. ¿Y eso es lo que hace el producto final? Es ajustar la precipitación de satélite para garantizar datos. Así que no en las estaciones de estaciones que WMO usa, esto es más conectado con GPCC, Greened Precipitation Database on Rain Gages, Global Precipitation Climatology Center data. Así que ese es lo que contiene, es lo que contiene, es la validación de los datos con datos de estaciones meteorológicas. Imerge, are they good in Amazon? So, again, all Imerge data have been validated in several places. If you go to GPM website and look at validation, you can get specific answers to where these validations have been done. In, in your own region or in Amazon, I think if you have a few stations, it's good to compare Imerge data with them. Because the accuracy is not the same everywhere. So, it's difficult to say how good, quantitative answer we don't have, how good they are. So, again, all Imerge data have been validated in certain regions. And for all Imerge data have been validated in different places. So, I just, Erick, I went back and checked the Storm Surge Hazard map in the Noah Storm Surge maps there in Melbourne. in feet above normal so less than three feet above ground or greater than three feet so they are in feet actually so what you see in on on the map is really the height of the storm surge but i know that we've talked about there's probability also available when the storm starts ahead of the storm they also provide probability in terms of you know whether it will be three feet above ground or six feet above ground something like that okay la doctora meta acaba de visitar la página de las marejadas ciclónicas y hay un producto que es una probabilidad donde se predice cuál va a ser la elevación del agua y esto lo predicen en pies qué tan precisos son los datos de precipitación para usar la información para estimación de crecimiento de ríos o cuencas esa ya la contestamos y la 26 todos los datos se encuentran validados con alguna prueba son fiables a qué escala de trabajo so here is a site that elizabeth you can type in in the answer the pmm validation site it has all the field campaigns listed in different regions and results coming out of them are there also so that can give you some idea of how accurate there are in your region así que estamos poniendo un enlace y aquí ustedes pueden ver dónde están las estaciones de validación y para que tengan una idea de cómo son validados los datos y qué tan fiables son los datos en su región o en su área de interés en la 27 los servicios meteorológicos locales se suplen de estos enlaces y fuentes eso es una buena pregunta algunos sí aquí en los eeuu hay muchos internacionalmente no estamos seguros depende como puede utilizar es como puede utilizar esta información para eventos de fenómeno en niño hay datos disponibles sobre esto si y si ¿oro si 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 ya si si že c Así que NOAA tiene información sobre eventos relacionados con el niño y para buscar información histórica sobre el niño Pueden usar Geos 5, GPM o Trim La pregunta 29, ¿qué tan precisos pueden ser los datos de iMerge para utilizarlos en evaluación en micro cuencas hidrográficas? Bueno, los datos tienen una resolución de 10 kilómetros El final product ha sido validado, así que es un producto que se puede usar en carácter de investigación So again, this is 10-kilometer resolution, iMerge has 10-kilometer resolution So depending on what size of watersheds you're talking about And how much variation there is of rainfall within that watershed That would depend, that would decide whether iMerge how good it is or how precise it is Así que la doctora Meta dijo que, sí, también dado que los datos son de 10 kilómetros También depende de las características de la cuenca, qué tan grande, qué tan pequeña es La pregunta número 30 Para hacer uso de los datos con todos los derechos, no como guest Uno puede registrarse y esa cuenta es perpetua, caduca ¿Se pueden descargar datos independientemente del volumen y tipo de cuenta? Hasta que yo sepa, hay un tipo de cuenta nada más Uno se registra y tienes un código para entrar y puedes cargar todos los datos que ves en el sistema Independientemente de volumen Pregunta 31 No estoy viendo la forma de cómo obtener información del ciclón IDAI Que ha habido en el 14 de marzo en Mozambique ¿Hay una forma de obtenerlo? So I will give you the site in a minute If you look at the PMM storm site, this should have information about the PMM storm site Also, let's see if the disaster portal has that information Así que estamos poniendo un enlace que contiene información sobre ciclones tropicales incluyendo IDAI Y estamos chequeando el portal de desastres de la NASA que también debe tener información sobre el ciclón IDAI Yes, the disaster portal has information about this You can type that in the question answer session if you like There is information in the disaster portal And precipitation data be used for local early alert system So that for that you have to use like forecast And there's also one it's called extreme rainfall detection system That provides that based on GPM and also based on NOAA forecast Can you repeat that? Amita please Yeah, hold on, I'm just going to look at this So can the precipitation data be used for local early alert system They can be You have to use based on forecast you can do that And there's also this extreme rainfall detection system That does the same thing It provides maps of early warning based on Imerge, accumulated rainfall, and also based on NOAA GFS forecast So I just type this here So, I'm sorry Yes, I'm up on, I'll see you So yes, you can get out to the margin of the information Okay, so we're etc. I'll just kal generally on the margin of the onde we try things out to do So, I'll just show you So, let's share them no se usan, pero hay un sistema de investigación europea que puede ser usado para otras regiones. Ok, SLOSH no es un producto global, pero hemos puesto un enlace de un modelo de manejadas ciclónicas a nivel global. Este es un producto europeo. Se pueden hacer prognósticos ajustados a corto plazo sobre el estado del mar en la plataforma de NOAA para su uso por parte de busques pesqueros y tráficos marítimos en general. La doctora Meta indica que NOAA lo más probable es que tenga este tipo de datos. Ella no tiene conocimientos específicos sobre los datos, pero lo más probable es que sí tengan este tipo de datos en su página. La siguiente pregunta. ¿Los datos iMerge pueden servir para realizar modelamiento para inundaciones fluviales? Y hemos puesto un enlace de predicciones de las condiciones del mar. Ya, iMerge data can be used to model river flow. So, you can use hydrologic model with a routing model to get stream flow. And that is what you can do with WIC and a routing model. As we talked about, there is a site called Global Flood Monitoring System that shows examples de los datos. Entonces, la doctora Meta indica que sí se pueden utilizar los datos de iMerge en modelos de fluo de agua y uno de ellos es WIC, por ejemplo, y otros modelos del fluo y la dirección del agua. Ok, entonces esa fue la última pregunta. Con esto concluimos esta sesión. Muchas gracias por su participación. Recuerden que la próxima sesión será sobre inundaciones. Será a la misma hora el martes 23 de abril, el próximo martes. Y no olviden que la tarea deben de completarla de aquí a dos semanas, la tarea de hoy. Cada sesión tendrá una tarea. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.